Muy buenos días a todos, aquí NanoAnime y pues, ya estoy de nuevo en mi casita Acabo de llegar, literalmente acabo de llegar Leí este capítulo durante el viaje ¡Qué capitulazo! ¡Oda! Casi nunca te pido una Pero por favor, que le duela Solo pido que le duela Así que, nada, capitulazo, increíble Kuma es el mejor padre, Bonnie, mi corazoncito Hay cosas que hablar con respecto a Bonnie Pero bueno, síntesis, capitulazo Así que bueno, ya, no alargo más esta presentación Volvemos al formato anterior con mi cara y todo Así que bueno, ya, sin nada más que decir Que pues, para empezar, gracias, ya somos 2000 suscriptores No pensé llegar en un año De hecho, el canal cumplió un año cuando estuve fuera Tengo que hacer ese video, sí o sí Quería esperar a que pudiesen verme y todo eso Saldrá el fin de semana, no se preocupen Pero, básicamente, muchísimas gracias Aquí estaré dejándole la imagen como siempre Ahora sí, sin nada más que decir Que estoy viendo Black Clover y Lucky Star Que tengo que regacer el horario para lo que queda de semana Yo solamente es un de mis hijos y vieras Así te voy a echar a Peruana Ese día que me he dejado todo loco Pero ahora sí, ya Nada más que decir Empezamos con One Piece Ah, el capítulo 1103 Eh, sencillamente Ay, guajón Ola, casi nunca te pido nada Yo te pido una cosa Una cosa, bueno, son dos Pero técnicamente hablando es una Que Saturno no esquive ese putazo Y como dije al inicio Que le duela Que le duela como no tienen una maldita idea Sencillamente Que tiene que sufrir el desgracia Es que, sencillamente Es el origen Es el inicio de todos los problemas Todos los traumas que ha tenido Kuma Lo, lo, es este sujeto Nunca había podido llegar a odiar Odio verdadero No odio tipo No lo sé Teach Este, que pues Puedes odiarlo Pero Sencillamente sientes que es un villanazo No, un villanazo Disculpenme Pero no, aquí Aquí es odio real Odio real a Saturno Eh, este capítulo se ha basado Básicamente La mitad del capítulo Se puede decir Bueno, un tercio del capítulo Se puede decir Que ha sido Bonnie Un par de cosas ahí Importantes para el futuro Un tercio Literalmente Este Siendo Saturno Humillando a Bonnie Y otro tercio Que es Básicamente hablando Pues Kuma llegando Y todo lo que tiene que ver Con el final del capítulo Sencillamente ha sido Jodido De cojones Jodido En formas que no se pueden imaginar Y bueno Tiene que doler Saturno tiene que sufrir Yo quiero que sufra Tú quieres que sufra Creo que todos queremos que Saturno sufra En ese punto de nuestra vida Así que Saturno Tienes Que sufrir Así que bueno Ya Sin nada más que decir Y sin ánimos Te alarga más esta introducción Vamos a dividir este video En las siguientes partes Quiero hablar De Bonnie De Saturno De Kuma Y de teorías Que tienen que ver con Luffy Slash Quizá Lo que son bastante interesantes Y creo que por ahí Va a pasar algo muy curioso Con esos cuatro puntos Empecemos Ay Mi querida Bonnie Mi querida niña Nunca mejor dicho Es una niña No Ya No hay que tener Pensamientos impuros Esto se ha ido de madre Sinceramente Con respecto a eso Pero eso ya es Tema de Conversación Supongo A lo que se refiere O a lo que Vemos de Bonnie En ese capítulo Pues Empezamos De forma tierna Bonita Podríamos decirlo Hay un poquito En el cocoro Pero Como que ya Ya estamos dejando Ir el paso de Kuma Tranquilo Vemos como Bonnie Sale de todo esto Vegapang la recibe Le dice Oye este Lo viste Entonces Obviamente Todos los recuerdos de Kuma Se han esfumado Ya no existen Sencillamente A Vegapang Le parece O le ha entristece Porque eso significa Que todos esos recuerdos Ya se han perdido Por la eternidad Pero bueno Ya no se lo va a hacer No le puedes requitar A esa niña Que acaba de ver todo De hecho Lo que hace Vegapang Me parece increíble La consuela Este Bonnie se disculpa Y Vegapang le dice Pues no hay nada Que disculpar Ya tranquila Incluso Ya cuando está Más calmada Más tranquila Hablan un poco Sobre Kuma Como es que le Confió El último regalo El regalo De sus décimos Cumpleaños Aunque llega Un poco tarde Pero ahí está Es una Gema De zafiro Este Con el sol Sencillamente Es un Es una preciosidad Lo que Kuma Hizo aquí Este De que su maldición De las gemas De zafiro Ya no sea eso Si no sea Un recuerdo bonito Este Cuando vea a Bonnie Ponerse eso Y tenerlo ahí Siempre va a ser Este Un detalle En su diseño Que me va a hacer llorar Pero bueno Después de eso Volvemos al Al presente Sencillamente Vemos que Saturno Comienza a Intentar matar a Bonnie Primero Y aquí hago Un pequeño inciso Un pequeño inciso Porque Usualmente cuando Hago ese tipo de cosas Usualmente Verifico Dos A tres Traducciones No voy a decir cuáles Porque pues no Quiero meterme en problemas Pero las tres Hablan de Un tema diferente A que me refiero En este capítulo Este Saturno hace un par de cosas Que ahorita analizaremos Pero La traducción O la interpretación De estas Es muy diferente En una mención A que Bonnie Es Hija de un Terrumbito X Este Diciendo pues Simplemente El Terrumbito O la actuaba Hija de Este Que pues Octava Hija Disculpenme Que Ginny fue la octava Esposa De un Terrumbito X Luego En otra traducción Dicen que es Ese Terrumbito Como decir Al Terrumbito Que es Padre biológico De Bonnie Es importante Y en una tercera Y en una tercera Dicen Que es Hija biológica De Saturno O sea Saturno dice Que Ginny fue Su Octava esposa No se con que traducción Quedarme Literalmente Desde Luluciazo No es O no había leído Traducciones tan diferentes Entre ellas Y cada una Me parece Jodida Y no se que Debe decir Cada cosa va a ser Diferente De lo que se opine Y sinceramente En lo que respecta Al origen de Bonnie Biológico Porque obviamente Kuma es su padre Estoy hablando De origen biológico Pues no voy a dar teorías Ni voy a hacer nada Hasta que salga el anime Que será dentro de un año encima Pero es que La traducción Me ha quedado tan rara O hasta que salga El capítulo en japonés Traducido por Oficialmente En Mangapulos Oficialmente A veces es raro Es incluso a veces peor No sé No confío mucho En la traducción De Mangapulos Pero ya que al menos Este Me dé un punto Decir Ok Son tres Diferentes Que al menos Se ponga del lado De una Supongo Para que tenga mayoría Pero no sé Dejándose del lado Tenía que comentarlo Porque es un dato Importante Para lo de Bonnie Ya que Y volviendo al capítulo Saturno En todo este momento Que intenta Pues Matarla Bonnie lo que intenta hacer Es defenderse Defenderse Activando su Técnica de Mirage Future Modo Nika Y sencillamente No puede Ahorita digo Lo que pues pasa aquí Saturno Sencillamente Le comenta De que Él es el principal Responsable De todo esto Diciendo lo que Acabo de comentar Y que pues También fue Responsable De que Él Pues le inyectase O le dice Como un juguito De fruta del diablo A Bonnie Cuando era una bebé Por eso es que ya no Tiene recuerdos De haber Consumido esa fruta Pero ya desde que Llegó a la iglesia Ya era usuaria De la misma Y aquí es donde Se pone Interesante Al explicar esto Saturno Explica como funciona La fruta de Bonnie La fruta de Bonnie Funciona Cuando te permite Creer O crear Futuros Posibles O que al menos El usuario Crea que son Posibles Es decir Si es que Pongamos un ejemplo Luffy O Bonnie Quiera hacer un futuro En el que Luffy Obtenga La mera mera Junto con La Hito Hito Modelo Nika Pues en teoría Se podría hacer Si es que Bonnie lo considera Posible Pero Bonnie No puede considerar Esto posible Porque sencillamente Ella piensa O debería pensar Dos frutas del diablo Juntas Es imposible Por lo cual Su técnica No funcionaría Es decir La técnica Está rota Pero la única Limitante Es la misma Mente O la misma Imaginación Podremos decirlo así Del usuario Sin embargo Esta imaginación Ni siquiera es Consciente En el mismo usuario Ya que Una parte Dentro de Bonnie Dejó de creer En Nika Por todo lo que Ha sufrido su padre Ella estuvo buscando 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 a Nika Por todos lados Y sinceramente Una parte Dentro de ella Comenzó a pensar Que Nika Tal vez no existía Que era simplemente Una leyenda Por todo lo que Ha sufrido su padre Si es que existiese Un ser así Debió haber salvado Su padre Debió haber hecho Muchas cosas Su propia fe Porque pues Para ella Ni que era Como una especie De mesías Salvador Llámatelo Como quieras Pues su propia fe Se está viendo En tela de juicio Y esto es Lo que hace Que su propia Técnica Deje de funcionar Ya que Ella se imaginaba Un futuro Como Nika Pero al dejar Dejar de Dejar de Técnica Ese futuro Como tal Ya no existe Por lo cual La técnica Ya dejó De funcionar Es toda una Forma Muy extraña Pero básicamente Es una fruta Muy rota Con limitantes Que se tiene que O se impone Al mismo usuario Que entre más Crezca Y más Situación mental Se dé Pues más limitaciones Para tener La mismísima fruta Es una fruta A la cual Un niño Podría sacarle Mucho provecho Pero a un adulto No Espero no haber dejado De entender Es más que nada Por temas De imaginación Y cuando esto Hace Sencillamente Está todo No comienza A humillar A Bonnie Voy a decir Todo lo que dice Después Y sencillamente Aquí Bonnie No quiere seguir más O sea Literalmente Siente que Su corazón Se está destrozando Siente que No ha sido Más que Una molestia Para la vida De cómua Que si es que Él no hubiese Estado O si ella No hubiese Estado ahí Como no hubiese Tido que Sufrir tanto Se siente Muy culpable De este Desea la muerte Desea morir En ese momento Entendible De sus sentimientos Pero al mismo tiempo Se disculpa Con su padre Por el simple De hecho De que Estar queriendo Desear morir Significa Echar por la borda Todo el sacrificio Que mandó O que tuvo Que hacer Kuma Por lo cual Se disculpa Por estar Pensando esto Y es aquí Donde Kuma Aparece Y lo salva Yo Bonnie Sencillamente Creo que He llorado Tres O tiene Tres Paneles En los que Llora A más No poder En este Capítulo Y las tres Son completamente Diferentes La primera Es cuando recién Está saliendo De la cámara De Vegapunk Lo cual es Un llanto De tristeza Pero al mismo tiempo De aceptación El segundo Es cuando se entera De todo esto Y sencillamente Quiere morir Y el último Es cuando Kuma Logra salvarla Y ella puede Ver Que su padre Ha regresado Y es un llanto De esperanza Y de Satisfacción Total Sencillamente Bonnie Me encanta Y Si me voy A subir A ese barco Bonnie Nakama Bonnie Nakama Definitivamente En lo que respecta A Saturno El desgraciado No tiene madre Creo que Definitivamente No debería Tener madre Esta madre De Face El cuerdón Es un demonio Es un hijo de puta Es un desgraciado Es un todo Sencillamente Es un todo Porque Y toda su Vida O toda su Interpretación No sé cómo llamarlo Todo lo que He visto O leído De salir de la boca De Saturno Se puede resumir En El meme De este De De Rist Que dice No sé lo que está diciendo Pero solo escucho Pégame Pégame Y pégame más fuerte Hace que quedar inconsciente Se puede resumir en eso Lo que he leído de Saturno En este capítulo Pero hay muchísimas cosas más Pero Sencillamente se puede resumir Así Mis sentimientos A ser desgraciado A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Para que pues Llegue a A niveles de tanto odio Pues Para empezar Se ha burlado De Bonnie Se ha burlado De Kuma Se ha burlado De Ginny Y Es un desgraciado Y no No sé qué más A ver Ya A ver Punto por punto Como me gusta decir Sinceramente Para poder organizar Mis ideas El desgraciado Si lo voy a llamar Desgraciado El resto del video No me importa El desgraciado Sincillamente Tiene a Bonnie ahí Y no tiene mejor idea De que pues No solo cuando ve Que tiene O quiere imitar El poder No se le ocurre Una mejor idea Que humillarla A niveles que no tienes Ni una puta idea Le cuenta Que pues Para empezar Le dio una fruta Al diablo Licuada Porque pues Es este Quería experimentar ¿Por qué? ¿Qué ganaba En darle una fruta A un bebé Que puedes esperar Tres años Y dárselo a un niño A no sé Si tu objetivo Es tener bebés Tácticos ¿Para qué? ¿Para qué? Sencillamente ¿Para qué? Si quieres dárselo a alguien Dáselo a un niño A un adolescente A sabientes De que ya te es fiel Ya te es leal Porque ya eres Alguien leal Tómate como Como recompensa A tu lealtad Sencillamente Ahí este Lo entiendo Pero a un bebé A un bebé Que no sabes Y encima una fruta Que podría estar rota No ¿Por qué? Pues por los loles Supongo El desgraciado Sencillamente Es este clase De científico Que no importa Para qué Es el experimento Si es que va a ser Sufrir O sencillamente Va a ser benéfico Sencillamente Hay que saberlo todo Porque sí Porque es Un desgraciado Hijo de perra Incluso Él admite Es que Fue Este El desgraciado Quien contagió A su madre De De las escamas Estas De las escamas Zafiro Porque Sencillamente Comenzó a experimentar Con ella Porque sí O sea Ni siquiera dice Que está experimentando Que quería hacer No sé si tiene Razones médicas Verídicas Veniendo Desgraciado Sencillamente Déjenme dudar Sobre las razones Por las cuales Están experimentando Con Ginny Bueno Sencillamente Experimentó Con Ginny Y uno de los efectos Secundarios Fue pegarle Una enfermedad mortal Que de hecho Fue transmitida A su hija Que sencillamente Después de haber Contagiado Así Sencillamente La votó Por un Perro Sencillamente Y sencillamente Aún con eso Aún habiendo sido Él El desgraciado Que contagió O que le dio La enfermedad A la madre De Ginny Y por temas De embarazo Su hija Lo heredó Tuvo El total Descaro Porque eso Ya es Niveles de descaro Máximos De obligar A Kuma A firmar Literalmente Un trato Con el demonio Con la única Y exclusiva Finalidad De curar Algo que Él provocó Y sacar Sencillo Beneficio Propio Es que esto Ya no tiene Ni voz Es un desgraciado Niveles Que no puedo Ni llegar A entender Sencillamente Ni llegar A entender Hijo De puta Y es que Encima Cuando Vegapang Le recrimina Que literalmente Él es el causante De todos los males De la idea De Kuma Él es el principal Causante De que Él haya tenido Que morir Que sencillamente Mató Técnicamente Mató A la mujer Que amaba Que sacó Beneficios Personales De una enfermedad Que tenía La hija de Kuma Tenía De Bonnie Tenía Este Todo esto Y la única frase Que Saturno dice Para intentar Este Justificarse Creo que ni siquiera Él se quería Justificar Sencillamente Lo dijo Por decir Y es que El desgraciado Dice No tengo Por qué Pensar O considerar Los sentimientos De los insectos A ver Esa frase Es creo Que lo mejor Que ha dicho Saturno En todo el capítulo Porque es la única frase Que puede decir Ok El desgraciado Es un megalómano Un narcisista De primera clase Entiendo Y ha sido La única frase Que sencillamente No va Otra vez Vuelvo a lo mismo No ha hecho Que pues Sencillamente Reaccione Como el meme De Riz De Pégame Pégame más fuerte Y no dejes de pegarme Desgraciado ¿Por qué? Porque Lo acabo de decir El tipo Con esa frase Representa Que sencillamente Era un megalómano Completo Que para él El resto de gente Es sencillamente Insectos Con los cuales Puede jugar O no Incluso creo que La palabra insectos A su punto de vista Se queda grande Son objetos Que él puede Romper Manipular Hacer esto Hacer lo otro Y sencillamente Se la suda Se crea un ser Tan superior Tan divino Usamos esa palabra Porque pues Se creen dioses Es esos desgraciados Que las demás personas Son simplemente Herramientas Para ellos Y pues El desgraciado Es sencillamente Así No sé Qué pensar de él Simplemente Quiero que muera Y que sufra Tal vez Sé que eso es Juan Piz Y a veces Oda nos mata Vale Que sufra entonces Al menos Hazme eso Oda Tiene que sufrir Y es que El tipo está Completo Y bueno Como lo dejo El tipo está Completamente ido No sé qué carajos Se está pasando Kuma acaba de llegar Le dicen que no reacciona Que sencillamente No obedece nada Como si tuviese conciencia Y el tipo está Completamente Descuadrado Por todo eso Voy a hablar de Kuma Ahorita Pero el tipo Esa comunidad Descuadrado Diciendo Que carajos Que carajos Que carajos Pues siento que aquí Está tan descuadrado Que Kuma Le va a poder Me senter Tremendos Pasos Que lo va a dejar Noqueado Un buen rato Al menos A mi punto de vista El desgraciado Se ha ganado Al infierno Mismo Nunca mejor dicho Ya que es un demonio O tiene la Kuma No me dio un demonio No tengo una puta idea Pero Sencillamente Se ha ganado Al infierno El desgraciado Quiero verlo sufrir Quiero que sencillamente El desgraciado Pague por todo lo que ha hecho Y que Si es que A los demás Se los ha tratado Como insectos Creo que la justicia Más poética posible En esta ocasión Es que a él Lo comiencen a tratar Como un insecto Imagínense que Después De esta derrota De Hed Tal vez El mundo no se entere De que pues Que chucha pasó con Saturno O que si Saturno Estuvo ahí O si no Pero Que pasaría Si es que Sencillamente In Lo considera tan Eh Fracaso Por haber Por todo lo que hizo aquí Que lo degrada Y sencillamente Lo convierte en un insecto Metafóricamente hablando De que comienzan a experimentar con él Que comienzan a pisar sobre todo Sería el karma En estado puro No quiero que pase Pero señales gratis Sencillamente Señales gratis Saturno Muérete Carajo Ay mi querido Kumachi 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 llegó Es lo que más me importa ahorita Kumachi llegó Pero vayamos punto por punto Para empezar Hay un panel En el que pues Está Iva Y Dragon Hablando de donde se pudo haber ido Kumachi Con un mínimo de conciencia Creo que la palabra aquí Clave Este Que nos deja Kiyoda Es mínimo de conciencia Creo que Pues Kumachi Ha guardado un poquito De conciencia Voy a decir como esto es posible Al final del capítulo Pero Sencillamente Al final del capítulo Que chicha estoy hablando Al final de esa parte Perdónenme Pero Básicamente Pudo haber sido Dragón e Iva O pudo haber sido Vegapunk O pudo haber sido Akainu Quien pensase esto Pero Sencillamente No es relevante Que hayan sido estos dos No creo que Pues Para empezar Dragón sepa Donde chuta está Bonnie Donde Pues ¿Por qué? Porque la La respuesta es obvia El mismo Dragón dice Kumachi tiene otras prioridades Pues Sus otras prioridades Es Bonnie Él no sabe En este momento Donde está Bonnie Puedes Tener una idea Por lo que dijo Sabo De que iría Este O que Bonnie le dijo A Sabo Que iría A A Edhead Pero no sabemos Si los tiempos son exactos Si estaría cerca Por ahí Blablabla Pero En fin El tema No creo que Los revolucionarios Lleguen a A Edhead Sin embargo Aquí pues También Aprovecho Y se me muestran Varias cosas Este Que La noticia de las series Se ha difundido Pero eso no es importante Y Este Kumai llega Kumai llega Y hay varias Dedos importantes Uno Llega y comienza A una carrera A defender a Bonnie Dos No responde Al chip De autoridad Es decir Su Mente O su control Mental Ha sido Completamente Cortado Sin embargo Recordemos Que cuando Akainu Intentó Razonar con él Él actuaba Más como En un estado De robotización De piloto automático De ir De frente A por ella Entonces Una vez llegó aquí Este Pues Saturno Como dije Estaba Completamente Loco Pero Aun así Él intentó Matar a Bonnie Sin embargo Fue Kuma Quien disparó Láseres Para evitar Cargándose A las personas Que estaban A punto De ejecutar A su hija Y Degenerala Con su cuerpo Casi lo hacen Donabon Saturno Era capaz O hacía Donabon En ese momento Akuma Yo iba Me 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 Por Vida Me iba A Japón Y le iba A decir A Oda ¿Por qué? Sencillamente ¿Por qué? Pero bueno Ya dejando Esas cosas De lado Sencillamente Pues vemos Que Kuma Este Al final Les ha Podrado Un zampazo El zampazo De su De su vida Sencillamente A Saturno Pero Básicamente Se reduce A esto Pero Acá hay Bastantes Cosas Por las cuales Dar O por qué Este Decir Sencillamente Y quiero Empezar Con una Que es La primordial Como Chutas Kuma Tiene un mínimo De conciencia No que Supuestamente Vegapunk Le haya Quitado Todo Este Incluso El mismo Saturno Pues Se extraña Vegapunk También Entonces Si Vegapunk Se extraña Si Vegapunk Lloró A Mares Cuando Le tuvo que hacer Esto a Kuma Pues Pues sencillamente Yo descarto Completamente El hecho Que Vegapunk Haya Inducido O haya Hecho Como que Ahí la trampita De que Ok Te quito Toda tu Personalidad Pero Deja Te dejo Este pedacito De conciencia En caso de Para que pueda Formar No creo Si Vegapunk Hubiese Sabido Que Deja Un cachito De conciencia Pues Sencillamente Le hubiese Dejado Un poquito Más Para que Kuma Sea Lo suficientemente Razonable Para que pueda Hablar Y decirle a Bonnie Todo esto Y para Y si Que Eso Hubiese Sido El caso Pues Cuando Estuvo En Mario Frente A Kainu Le pudo Haber Dicho Cualquier Estupidez Como Lárgate Me Estorbas O Lo que Sea No Actuar Tan Robóticamente Y Ese Es El Punto Por que Digo Todo Esto Por que Es Tan Importante Porque A mi Punto De Vista Sencillamente Vegapunk O Ni Saturno Son Seres Perfectos Aunque Saturno Se Crea Dios En La Tierra Nadie Es Perfecto Y Alguien Bueno Tal vez No lo Sepan Pero Pues Yo Trabajo Con Números Y Lograr Una Removición De Lo Que Sea O Lograr Un 100% De Algo Es Prácticamente Imposible Entonces Si Al Momento Y Si Aplicamos Esto Al Mundo De One Piece Más Como Una Teoría Que Como Una Verdad Sencillamente Considero Reducir Su Conciencia O Eliminarla Es Teóricamente Posible Cierto Pero Prácticamente Imposible Que Siempre Hay Un Margen De Error Que Puedes Reducir Ese Margen De Error Al 0.0001% De Margen De Error Pues Si Estadísticamente Hablando Se Puede No Se Como Se Funcionará Todo Esto Supongo Que Por Ahí Pero Existe Un Margen De Error Y En Ese Margen De Error Que Ni Saturno Ni Begapán Consideraban Lo Suficientemente Alto Para Decir Ok Eso Es Lo Suficientemente Para Que Kuma Tenga Un Mínimo De Conciencia Un Cachito Lo Suficientemente Para Actuar Como Está Actuando Lo Descartaron Por Completo Y Lo Dieron Por Muerto Pero Ese Margen De Error Es A mi Punto de Vista Y Esa Teoría Todo Este Está Actuando Como Un Ser Robótico Pero Este Mínimo De Conciencia Le Ha Dejado Una Única Idea En Mente Por La Cual Está Haciendo Todo Eso Proteger A Bonnie No Le No Necesito Pensar Más Allá De Todo Esto Es Esta Mi Teoría Y Esta Esa Razón Por Que Yo Creo Que Aún Con Todo Y El Fuga Del Cerebro Que Tuve Este Kuma Por Así De Cielo Está Limpia O Este Lavado Cerebro Que Le Quisieron Dar Pues Sencillamente Mantuvo Un Mínimo Conciencia Por Un Margen De Error Sencillamente Es Así Simple Podría Llegar A Ser Es Mi Teoría Yo Creo Que Puede Llegar A Pasar Y Es Así Como Kuma Aún Tiene Un Mínimo Conciencia Que Le Permite Proteger A Su Hija Bonnie Ahora Si Kuma Por Favor Matad Bueno Matad Haced Sufrid A Saturno Al Menos Solo te pido Una Cosa Que El Golpe Le Duela Ya Lo He Dicho Mil Un Beces Terminamos Con Esta Teoría Que Es Algo Que Pasa Un Poco De Fondo Pero Que De 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 Lear Y Es Que Durante El Capítulo Luffy Está Pidiendo Comida Para Poder Estar A Top Sabemos Que Luffy Necesita Comer Para Ponerse OP Listo Para La Pelea Si Pero Es Tanto Atlas Como El Resto No Puede Moverse Por La Habilidad De Vegapunk Entonces No Puede Hacer Nada Sin Embargo Este Durante Este Mismo Capítulo Se Nos Da Entender Que Sentomaru Está Capturado Vegapunk Está Mal La Situación No Pinta Nada Bien Y Aquí Kizaru Es La Persona Que Comienza A Pensar Sentomaru Bonnie Como Teniendo Aquí Remordimientos Por Así Decirlo Es Aquí Donde También Vemos Que El Mismo Kizaru Cuando Luffy Obtiene Comida Porque De Un Momento A Otro Pues Nos Comienzan A Hablar De Lo de Bonnie Lo Que Ya Dije Saturno Humillando Bonnie Y En un momento Sencillamente Vemos Que Luffy Está comiendo Y Justo Después de que Saturno Pregunta Quien Chuta Le Dio Comida Vemos A Un Kizaru Con Puntos Suspensivos Entonces Esa 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 Que Puede ser Que Sea La Teoría Que Todo El Mundo Comentado Si Le He Visto En Todas Partes Pero Creo Que Kizaru Le Dio Comida A Luffy Sin Que Nadie Se De Cuenta Ya Lo He Dicho Kizaru No Está Disfrutando De Nada De Esto Está Haciendo Esto Por Trabajo Pero Si Es Que Ya La Situación Está Desmadrada Y Quiere Que Tanto Sentomaru Begapank Bonnie Y Actualmente Kuma Salgan Bien Necesita Hacer Algo Para Intentar Que La Situación Sea Lo Más Favorable Para Ellos Posible Y Sinceramente Cuál Es La Única Situación En La Que Él Puede Hacer Algo Porque Claro No Es Que Él Se Pueda Levantar Y Dicir Saturno Me La Pelas Vamos A Pelear Aquí Uno Contra Uno Sin Camiseta Si No Él No Puede Hacer Eso Sencillamente Él No Está En La Posición Más Idónea Por Así Decirlo Para Intentar Hacerlo No Solo Físicamente Sino Porque Es Un Almirante Y Hacer Eso Sería Un Acto De Traición Completo Pero Al Hacer Esto Creo Que Lo Que Está Intentando Hacer Es Ayudar Desde Suposición De Que No Puede Dejar De Ser Un Almirante Debe Ser Imparcial Ya Que Esto Es Su Trabajo Sencillamente Pero Que Al Mismo Tiempo Permita De Una Forma Que Luffy Y Compañía Se Recuperen Puedan Darle La Puticia Al Desgraciado Y Pues Este Pueda Lograr Pasar Y Sobrevivir Sencillamente Es Aquí Donde Se Abren Varios Caminos Para Empezar Yo Ya Lo Dije Al Solo Una Cosa Va Ser El Sufrimiento De Saturno Cierto Pero Si puedo Pedir Algo Más Tal Ves Volviendo Codicioso Luffy Está Comiendo Kuma Tiene Un Mínimo De Conciencia Pony Está Perdiendo Su Fe En Nika Por favor Un Luffy En Modo Nika Y Que Saturno Le Escape Diga Maldición Nika Ha Regresado Y Que Bonnie Se Entere Que Luffy Es Nika Es Que Eso Sería Alto Cinema Eso Sería Que Kuma Con Un Mínimo Conciencia Pueda Verse Antes De Que Muera Porque Si Siento Que Después De Que El Guantazo Que Le Suelte Kuma A Saturno El Tipo Reaccione Diga Pues Te Quien Está Orquestando Todo Esto Al Haberle Dado La Comida A Luffy Compañía Esto Abre La Puerta A Una Cosa Que Me Parece Bastante Curiosa Y Es Que Actualmente En La Marina Tenemos Como Dos Bandos El Bando Akaino Y El Bando Fujitora Me Explico En El Bando Akaino Tienes Akaino Obviamente Y Este Y Arrocullo Que Pues Parecen Ser Gente Que Está Dispuesto A Hacer Lo Que Sea Con Tal De Que Traiga Paz Y Por Al Fujitora Por A O Motivos Sencillamente Buscan La Paz O Pueden Llegar A Incluso A Traicionar A La Marina Por Nuestro Bien Ya Lo Hemos visto Akisaru Que Sencillamente El Quiere Sus Amigos Los Apoya Y Que Sencillamente Está Está Dispuesto A Tergiversar Un Poquito Las Reglas Por Así Decirlo Con Tal De Ayudarlo Si Es Que Él En Verdad Ha Sido El Que Le Daba La Comida A Luffy Pues Sencillamente Esto Es Lo Kisaru Y Fugitora Estarían De Nuestro Lado Mientras Que Rucullo Y Akaino Se Quedarían Del Lado Opositor Kisaru No Sé Muy Bien Qué Pasar De El Kisaru Que Kusan No Sé Qué Pasar De Ok Pero Se Está Dividiendo Bastante El Ámbito Los Almirantes Lo Me Gusta No Sé Qué Va A Pasar Con Estos Desgraciados Me Caen Muy Bien Eso Si Pero Sencillamente Habrá que esperar Tres Semanas Para el próximo Capítulo Son Tres Semanas Joputa Weón Pero Bueno Espero Que la Espera No Se Haga Larga Espero Que Todo Pase Tranquilo Y Descuiden Que Voy a Hacer Videos De One Piece Para Largo Tengo Ahí Algunas Ideas Y Si No Pueden Comentarme Alguna Idea Que Gustan Que Haga En Esas Tres Semanas Que Falta De Capítulo Pero Bueno Ya Sin Nada Que Decir Que Por Favor Una El Putazo Lo De Nick Sería Hermoso Pero Si Tengo Que Pedir Algo No Se Si Es Me Hablando Pero El Putazo Por Favor Ahora Si Ya Sin No Que decir Que Like Comentario Suscrita Todo Lo Que Quiero Bueno Bueno Si Has Llegado Hasta Aquí Quisiera Agradecerte Y Si Es Que No Es Mucho Pedir Un Like Que Eso Me Ayuda Bastante Porque Recién Estoy Empezando Y Nada Más Muchas Gracias Por Ver Y Hasta La Próxima